Si miras al frente entenderás lo que te digo Que no todos son perfiles de redes que ya ni sigo La mejor imagen no es JPG y los mejores sonidos no son MP3 ¿Me entiendes? La soledad no siempre es sola Hay mujeres que maquillan el dolor y lo hacen solas En las calles venden arte como quien reparte besos Un nigromante que hace magia por tus huesos Sueños hacen tuitas, tizas que trazan bocetos El dibujo está en tus manos, yo solo soy el cuaderno A tu alrededor está la vida que no miras Ves al suelo el cielo, no hace que aquí sigas Si no te miras dime quién te encuentra Si no terminas termitas mermán madera Me siento Tyson sobre arena No sé vivir la vida solo me cillo a sus reglas Disparo entre el gentío, la ciudad es una jungla, quien no come es conmigo Confundir naturaleza y enemigo es usar lo que tenemos para un fin tan destructivo Sin valorar nada has aprendido Sin preguntar todo mal lo hicimos Son mis latidos Ponte en mi piel dijo el zorro Antes de acabar siendo un abrigo Y esos detalles que parecen tan pequeños Pequeñas cosas que no pensamos ni vemos La sonrisa de esa niña como en cuentos O esa pareja que construye sus cimientos Por mis abuelos que hoy en paz descansen Por amarse y respetarse como nadie más lo hace Son mensajes traducidos al lenguaje De quien pelea y al final hace las paces Nace desde lo más hondo, desde el pático alejeo Desde el tiempo ya perdido hasta el futuro que creemos Tiempo y deseo Tan solo veo que se nos va la vida Esto es un aleteo Un mendigo da las gracias al pasar Par toda la vida, luego queda el educar El llorar nos hace humanos Te has fijado cuántas cosas han pasado por tu lado Olvidamos del instante Y eso sí que no volverá Nos enseñará una mirada atrás Nunca adelante Si la magia se empieza a olvidar Dime que queda así La vida entera es un truco constante Tú mismo reflejarás Tu luz y siempre aumentará Depende del cristal para mostrarte Si existe la realidad del mundo que creamos Pero eso solamente es negarse al arte Olvidamos del instante Sé que ya no volverá Enseñar un parte a parte A poder mirar atrás Sé de cosas que se olvidan Y no me quiero enterar Solo dame de tu parte Que yo quiero olvidar Nos olvidamos del instante Eso sí que no volverá Nos enseñará una mirada Y otra nunca adelante Si la magia se empieza a olvidar Dime que queda así La vida entera es un truco constante Tú mismo reflejarás Tu luz y siempre aumentará Depende del cristal para mostrarte Si existe la realidad del mundo que creamos Pero eso solamente es negarse al arte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!